Como vimos, la alianza entre Alfa y Beta fue un total desastre, Gama al final terminó cerrando el ciclo perfecto y además de eso, poniendo dos chalecos, uno se lo pusieron a Byron, el otro por ahora no se sabe para quién es, pero anoche cuando estuvieron en la fiesta, algo que llamó mucho la atención y que muchos están comentando en redes sociales fue el comportamiento de Guajira con Ricky, diciéndole que era una persona muy noble, cuando podemos ver en el capítulo anterior, les estuvo diciendo que con Guajira nunca se la llevó bien, que nunca la entendió, que siempre era muy mandona, mejor dicho estaba hablando mal de ella, pero cuando estaba en la fiesta era todo lo contrario, hasta incluso le prometió que él trataría de defenderla a ella, a Gama y a otra persona de Gama. Yo quiero saber a ustedes qué piensan de esto, mientras Guajira le estaba entregando su confianza, hizo la invitación para que él fuera con ellos a la fiesta a comer, este estaba rajando de ella, incluso después de que llegó a la playa baja con sus compañeros, le preguntaron que qué le habían dicho y este dijo, no, yo no hablé con ella, que ella era la que había hablado. Imagínense, ¿ustedes creen que Ricky es tan noble como Guajira y Gama piensan? Déjenmelo saber en los comentarios.